Universes, independen Salimos del bloque, como siento primero, yeah Queremos la gold chain, para atrás del dinero, yeah No vuelves de joven, saben mi nombre, creo que todo está bien Queremos la gold chain, money que sobre, y celebrar con guay, yeah Ma fe la brindemos, ma fe la brindemos, yeah Ma fe la brindemos, ma fe la brindemos, yeah Ma fe la brindemos, ma fe la brindemos, yeah Ma fe la brindemos, ma fe la brindemos, yeah Salimos del bloque, mi madre ya sabe que quiero vivir bien Quiero brindar con los míos, con una de Jenny de Noel Voy a buscarme los míos y los voy a hacer como nadie Quiero billetes de siete, billetes de mil en el aire Voy a buscar ese más, un Kelly para mamá Para mirar una nave elegante y para mí un lajo plomado Tengo todo controlado, vengo de abajo buscando el dorado Un role es que marquen la hora en que tenga que irme a José a otro lado Saben que lo tengo en este sitio firme, habla de ti primero antes de corregirme Quiero anillos de oro como los de Mikey Pippen Voy a brindar por estar arriba antes de irme Aquí lo hago conmigo, nunca hay odio Quieren quitarme lo mío pero hoy no Yo soy con lo mío y eso es obvio Voy a brindar desde arriba del podio Dices no lo saben jamás El amor no te da de comer pero así el cash Es fácil criticar a los demás Pero difícil verse donde se quería estar Queremos brindar por algo que quizás no más se va a volver a presentar Nunca voy a parar de buscar el dorado y de brindar con los dos colas champán Salimos del bloque, como haciendo primero, yeah Queremos la gold chain, para casa de dinero, yeah La voz desde joven sabe mi nombre, creo que todo está bien Queremos la gold chain, money que sobra y celebrar como ayer Más fe la brindemos, más fe la brindemos, yeah Más fe la brindemos, más fe la brindemos, yeah Más fe la brindemos, más fe la brindemos, yeah 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 Gracias por ver el video